No duermas hacia el norte ni hacia el sur, porque esos cambios no son del todo buenos para ti, hasta justo por encima de tu tobillo. Pon tus pies adentro y tápalo, y siéntate allí de 30 a 40 minutos. Si haces eso, aquellos de ustedes que sufren de... alergias, éstas simplemente desaparecerán. Si no eres consciente de esto, vivimos en un imán. El planeta es un imán, ¿sabes? Tiene un polo norte y un polo sur, y vivimos en un imán. Pero alguien te está vendiendo un pequeño imán que puedes llevar en tu muñeca y que te va a cambiar la vida. Estoy diciendo, vives en este imán, ¿por qué necesitas otro? Este es un imán lo suficientemente grande y tiene suficiente influencia. Y el mismo cuerpo que llevas es parte de este imán, y es un imán en sí mismo. Bueno, muchas personas pueden no estar funcionando como un imán. Pueden que sean polos opuestos, con todos los demás a su alrededor. O mejor dicho, los mismos polos y... repelen todo. Entonces... Las fuerzas comerciales dicen muchas cosas. Si llevas un imán en tu cuerpo, puede mostrar algunos... cambios en los parámetros de tus fenómenos fisiológicos. Pero no significa nada. Si vas y te paras junto a un transmisor eléctrico... puede medir cambios en tu cuerpo. Si te paras junto a un árbol... de hecho, puede medir cambios en tu fisiología. Si te pones de pie... tu cuerpo... o los parámetros fisiológicos... funcionan de una manera. Si simplemente te acuestas en la tierra... sucederá de una manera diferente. Solo sabiendo esto... es que te dijimos que no durmieras hacia el norte... ni hacia el sur... porque esos cambios no son del todo buenos para ti. Entonces, ¿debería usar un imán? No necesariamente. Puede... que haga algunos cambios. No entiendas la fisiología humana... de una manera tan simplista. O mi presión arterial ha bajado 5 puntos... así que estoy mejor. No es así como funciona. La fisiología humana... es mucho más compleja que eso. Yo diría que... hay prácticas tántricas... con las que podemos alinearte bien... con la parte del mundo en la que vives. Esas cosas... se pueden hacer... pero... de nuevo, eso sería relevante... en los tiempos en los que... la gente nunca se movía más de... tal vez 15 kilómetros... más de donde vivían... porque la gente solo caminaba. Realmente nunca se transportaban... muy lejos de un mismo lugar. Así que en esa época... el cuerpo se alineaba naturalmente... con el planeta... de una manera particular... dependiendo de... las coordenadas en las que te encontrabas. Pero hoy... todos estamos volando por aquí y por allá. si te hago estar muy alineado... con los 11 grados de aquí en Beliangiri... y mañana en la mañana vuelas a otro lugar y a otro lugar... debes... tener el conocimiento y la capacidad... de realinear tu cuerpo. De otra manera, el cuerpo enloquecerá... de muchas formas distintas. Así que yo diría que... si te involucras más con el gran imán... en el que todos vivimos... y el del que todos estamos hechos... eso traería muchos más beneficios... que... usar pequeños imanes en tu muñeca. Y puede que solo consigas limaduras de hierro al final. Entonces, lo que puedes hacer por la mañana es... después de terminar tu Shambhavi... cava un hoyo en tu patio trasero. No lo suficientemente grande para ti. solo 60 centímetros. Y... hasta justo por encima de tu tobillo. Pon los pies adentro y cúbrelos. Y siéntate ahí. De 30 a 40 minutos. Simplemente... metido en la tierra. Tu cuerpo se alineará con el imán más grande. Y no tendrás que cargar imanes en tus muñecas... o tus tobillos. En lugar de comprar ese imán... puedes cavar un hoyo que sea de 60 centímetros de profundidad. Poner tus pies y cubrirlo. Tu sistema se alineará muy bien... con el imán más grande y... hay muchas cosas implicadas en esto. Muchas, muchas cosas. ¿Has escuchado hablar de yoguis indios enterrados hasta aquí, al cuello? Eso es lo que estaba a punto de sugerir, pero... sé que no lo harías, por eso dije los pies. Entonces, solo con los pies enterrados, si realmente funciona para ti, entonces puedes intentarlo hasta el cuello. Funciona muy bien. De otra manera, la gente intenta... con un enfoque más simple y cosmético, se dan un baño de barro. Se supone que deberían estar enterrados en la tierra, pero... la versión diluida de estar enterrado hasta el cuello es un baño de barro. Puedes tratar cualquiera de ellas, pero la de los pies es fácil de hacer. Si haces eso, verás que... por lo menos en términos de salud, notarás que... aquellos de ustedes que... sufren de... alergias... alergias significa que, de alguna manera, no te gusta este planeta. Algo dentro de ti no está... en sintonía con... lo que es la vida aquí, el material que hace la vida en este planeta. Te estás convirtiendo un poco en... extraterrestre. Eso es lo que significa la alergia, de una manera muy fundamental. Entonces, si te sintonizas con las maneras del planeta, simplemente se desvanecerá. Así que prueba con los pies. Si funciona, ve un poco más profundo. ¿Funcionará? No, 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 no Gracias por ver el video.